DJ Saúl Iván Yo te amo pero tú, buscas sexo y nada más Yo te amo pero tú, de andar fiel no eres capaz Esta noche, por primera vez, no tengo tiempo para ti Discúlpame Yo he estado pensando mucho, tú solo quieres mi cuerpo Y eso de que me ames, no puede ser cierto Cuando tienes ganas de pasar el rato, por supuesto yo soñé que pague el pato Cuando tienes ganas de satisfacerte, llamas y me dices que es mi día de suerte Cuando tienes ganas de dormir conmigo, se te olvida que yo solo soy tu amigo Cuando ya terminas de hacerme el amor, a los diez segundos dices fue un error Yo te amo pero tú, buscas sexo y nada más Yo te amo pero tú, de andar fiel no eres capaz Yo te amo pero tú, de andar fiel no eres capaz Yo te amo pero tú, de andar fiel no eres capaz Yo te amo pero tú, de andar fiel no eres capaz No sé que decidiste pero yo, firme estoy Y a tu amor, no voy a renunciar No sé como lo tomes pero yo, doy mi palabra de amor Que te quiero así, que te quiero así Y eso basta ¿Qué esperas? No te pongo con visión Yo te amo Quien te habla así es mi corazón Enamorado Lo siento yo, lo siento yo no estoy capaz De renunciar a ti Sostengo firmemente Que te quiero así Aunque estés escondida Pero no me digas Que me quitas tu amor Porque me quitas la vida Aunque sea escondida Pero sé que mi vida Yo sé bien perdería la razón Sin ti mi vida He tratado de conquistarte De una inforuma He tratado de entrar en tu alma Brindándote solo amor Pero tu corazón es de roca Y no encuentro palabras Para hacerte entender que te quiero Y me matas del dolor Siempre trato de estar a tu lado Para hacerte sonreír Sin embargo solo me rechazas Porque te portas así Este amor crece y crece Y no puedo dejar de insistir Pero tú ni siquiera me miras Es inútil ya seguir Incotable Se ha convertido en tu amor Para mí no lo puedo alcanzar Está tan alto Y mi corazón no lo sabe volar Tan solo sufre Porque no lo tienes Y ya que más da Intocable Porque no puedo tenerte a mi lado Y poder amarte Por ser tu mente no vivo Ahora no soy tu presente Esta es la cruel realidad Y me duele Tengo que olvidarte Se te está acabando el tiempo Estás a punto de perderla Y no has querido darte cuenta Que el amor de tu vida Lo tienes tan cerquita Enseguida de ti Y está tan descuidado Perdido Temblando de fío Se te está acabando el tiempo Ella está tan confundida Y es cuestión de un mal momento Para que flote y te diga En tu cara Tantas cosas Que no le gustan de ti Así me lo dijo a mí Dile cuánto la quieres Si la quieres Aún es tiempo De que le pidas perdón Trata de salvar su amor O si ya no sientes No seas cruel No le cortes las alas Dile cuánto la quieres Si la quieres Aún es tiempo De que le pidas perdón Trata de salvar su amor O deja el camino libre Para alguien que la ama Con locura como yo Se te está acabando el tiempo Estás a punto de perderla Y yo le estoy rogando al cielo Que llegue el momento Yo no tuve la culpa Dile que ni en cuenta En la vida te hacía Por culpa del destino La casualidad Tu oculto aquel día Él no llegó a la cita Que le regalaste Como tantas veces Y que te enamoraste De mí aquella tarde Eso él no le parece Yo no tuve la culpa Tú me preguntaste Solamente la hora Son las seis con catorce Contesté sonriéndole A aquella señora Y desde aquel instante Tú fuiste la dueña De toda mi vida Y ahora es inconstante Quiere que te deje Son y me lo pida Porque sin ti Mi vida ya no es nada Es como un mar Sin agua Un cielo Sin estrella Tú le pones el gusto Es como ser el vino Yo ser la botella Porque sin ti Mi paso es inseguro Y no tendría sentido Seguir caminando Y si a él no le parece Y si a él no le parece Pues no importa poco Yo te sigo amando Voy recorriendo cada parte de tu cuerpo Me vuelve loco esta entrega que me das No me preguntes cuánto tiempo aquí estaremos Lo importante es que este encuentro Ahora es una realidad Vamos quitando nuestras prendas poco a poco Hasta que quede en nuestros cuerpos Y transportarnos a un mundo diferente Donde todo es dulzura Donde todo sabe a mel Me ha llegado el momento esperado Donde las almas pierden su virginidad Es el momento en que dos seres que se aman Se entregan por completo Sin pensar en los demás Y no me canso de besar tus dulces labios Voy a tocar cada centímetro de ti Te he deseado tanto tiempo Y ahora se llegó el momento De ser tuyo y que también seas de mí Nos entregamos lentamente a destiempo No olvido de la hora en el reloj Nuestra ropa está en el suelo Y en el aire mil cecheros Y en la cama solamente tú y yo Haciendo el amor Música 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 Ay como quisiera ser Más que tu paño y lágrimas, más que tu amigo de fin de semana Más que tu conseguero cuando alguien te daña Ay, como quisiera ser, más que solo un buen amigo Y es que conozco a la parte de ti, lo que te hace llorar y lo que te hace reír De un defecto, tus virtudes, conozco todo de ti Tu comida favorita, de la ropa que te gusta y de tu fobia a las alturas Si te conozco mejor que la palma de mi mano Dime entonces la razón por la que no me has amado Y yo he sido para ti el refugio a tus fracasos y una buena compañía Pero odia y no pasa, y es que me duele saber Que yo te quiero ya de veras, mientras que por otro lado Tú te enredas con cualquiera, yo puedo ocultarte Que te amo como a nadie Y no digas por favor, que ahora mismo me cae Si tengo tantas cosas que decirte No importa que me mires triste No solo cortaría aguantar el silencio de un segundo más Que te amo tanto, hoy tengo que decirte No solo cortaría aguantar el silencio de un segundo más Más bello que los sentimientos Pero que un diamante brilla más que un millón de sonidos Descubrí que las canciones valen más que los millones Y del brillo de tus ojos aprendí a decirte amo Al casino de tus besos, le aposté mis soluciones Ahora tengo hipotecados mis latidos por tus labios Solo sé que nada tengo sin tu amor Y que me estoy enamorando más y más Que mientras se pasa el tiempo, se me va acabando el tiempo Y me estoy enamorando de ti cada día más Me tienes acelerado el corazón Y cada segundo corre más y más Va a encontrarse con un beso Vas a un viaje sin regreso Porque cuando estoy contigo no se quiere regresar Y te amo y te amo, te amo, te amo Y te pienso y te sueño, te sueño y te pienso Que tu amor es un mar donde cruza mi barca Ay, mi barca que trae mis sueños Ay, mi barca que trae mis sueños Piensa en los momentos más bonitos que vivimos tú y yo Para que olvides mi amor Esa idea de dejarnos Tú un adiós no es lo más conveniente Es momento de hablar Punto por punto aclarar Todo aquello que nos mata El ejemplo de esas noches de locura Cuando llego tarde a casa Y pierdo la compostura Levantándote a la posta Digo no me digas nada Y tú me gritas ¿Qué te pasa? Tengo aquellas convivencias entre amigos Que terminan convirtiéndome en el peor de los cretinos Que tengo los ojos puestos de la chica de al lado Y a ti no te hago caso Siempre nos peleamos con alguna otra razón Pero al final seguimos entregados al amor No somos nada iguales Pensamos muy diferente Yo soy siempre el culpable Y tú eres la inocente No tengo permiso para equivocarme en nada Yo soy siempre el villano Y según tú eres mi escala Y aún así te amo Y aún así te juro Espero en Dios y siempre estés aquí conmigo Porque eres tú lo mejor que me ha sucedido Nunca te cansas de ver mi rostro avergonzado Tú hablas y hablas y no se te olvida el pasado ¿Acaso yo te pregunto cuántos te he besado? ¿Me pasaría la vida triste y amargado? Mejor me acuesto tranquilo pensando que te amo Si acaso hubiera podido escoger mi destino Desde mi primer latido habría ido contigo Para decirte que tú eres el ser más perfecto Pero ya no aguanto Siempre que me vienes a humillar con mi pasado No tengo esas listas de las bocas que he besado Ni el certificado de que nadie me ha tocado Y ya no soporto Más humillaciones y respuestas indirectas El pasado no hace que la gente sea correcta Es el sentimiento del presente lo que cuenta Si ya te besaron Te juro que ya lo olvidé Si a mí me tocaron Te juro que olvidé también Pero ya no aguanto Siempre que me vienes a humillar con mi pasado No tengo esas listas de las bocas que he besado Ni el certificado de que nadie me ha tocado Ay, ay, ay ¡Vamos a mover el pollo! ¡Pero con la divina! Estábamos platicando mi vecina y yo El pollo se cocinaba en el asador Estábamos platicando mi vecina y yo El pollo se cocinaba en el asador Como ella estaba fumada Haciendo yo no sé qué Me pidió que le ayudara Y me dijo ¡Ande usted! ¡Muéveme el pollo! ¡Por favor! ¡Muéveme el pollo! ¡Por favor! ¡Muéveme el pollo! ¡Por favor! ¡Muéveme el pollo! ¡Que es ven el asador! ¡Ah, la, 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 Buenas noches vida mía ¿Quieres explicarme qué haces ahí de pie? Son las tres de la mañana, no me lo repitas porque ya lo sé Que porque llegué tan tarde, tarde o más temprano la cosa es llegar Vale más tarde que nunca y agradece al cielo que alcance a llegar Que porque entró de puntitas, no es como esperabas que llegara yo No quise espantarte el sueño y fue lo primero que se me ocurrió Ya no te asustes cuando llegue en un trojón O que una esclava con diamantes salga de mi pantalón No soy tan malo, también tengo corazón Aunque el gobierno me persiga sin control No tengas miedo porque soy de Sinaroa Y en vez de un alto te llevé a bailar tan mora Y es que me tienes tan enamorado Que por ti soy capaz de bailar reggaetón Y vengas a bailar mija Con la San José de Mesías La dictima Cuando en mi radio suenen claves de ocasión No te preocupes, mamacita, todo está bajo control No me preguntes qué contiene trabajo yo Soy el que manda, no creas que tengo patrón No tengas miedo porque soy de Sinaroa Y en vez de un alto te llevé a bailar tan mora Y es que me tienes tan enamorado Que por ti soy capaz de bailar reggaetón No tengas miedo porque soy de Sinaroa Y en vez de un alto te llevé a bailar tan mora Y es que me tienes tan enamorado Que por ti soy capaz de bailar reggaetón Y es que me tienes tan enamorado Que por ti soy capaz de bailar reggaetón Y es que me tienes tan enamorada Y es que me tienes tan enamorada Que por ti soy capaz de bailar reggaetón Eso es que me tienes tan enamorado Que por ti soy capaz de bailar reggaetón No te culpo si me dejas por no ser tan divertido Dices que soy un aburrido, muchas veces retraído Y me dejas por quien tiene la cabeza, igual de loca como tú Que tan fácil se olvidaron tus promesas, igual de falsas como tú Me vas a extrañar, después me vas a comparar Y te has dado cuenta que el que tienes es tan solo la mitad Te vas a extrañar y tarde cuenta que ganas Que ese tonto dice que te ama y no te ama de verdad Te vas a extrañar y tarde cuenta que ganas De la felicidad que pudo darte alguien que te ama de verdad Música Protígeme si estoy mal Pero siento que tú piensas que ya no soy igual Que mi amor te lo he entregado a cuenta de gas Y que tal vez ya no te veo igual de hermosa Música Voy a ser directo, iré al grano esta vez Música Tú te garantizas que no hay nada que tener Música Porque yo te amo Eres irres irremplazable Y a nadie como a ti podría amar Música Música Eres irremplazable Música Y a nadie como a ti podría amar Música Y a nadie como a ti podría amar Música 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 Música